Música Porque me gusta la rumba Dicen que soy aventurera Caliente como el sol Porque me gusta el sabor Y soy rumba Porque me gusta la rumba Y soy candela Quiero llevarme a la tumba Con clínicas callejeras Música Porque tonas Me dicen a ti Porque tonas Ay, a mí, a mí Me dicen a ti Porque tonas Muchachos Porque tonas Porque tonas Porque cuando hablo Mis cadenas Se hacen un baile Porque vivo a mi manera Bailo y gozo como es Porque tengo esa grosura De la cabeza a los pies Porque vivo a mi manera Bailo y gozo como es Porque tengo esa grosura De la cabeza a los pies Porque yo me desbarato Cuando repito el calor Porque me gusta la salsa Veré en que comienzo Veré en que comienzo Con tonas Se llama la roca Y cuando voy por las calles Con el mundo A mí me grito Oye Adiós Abrazona Se llama la roca Que mi cintura Se mueve al ritmo Al ritmo Al ritmo de batidora Óyelo bien Siiii Siiii Síiii Se llama la roca Se llama la coquetona, se llama la coquetona, cualquier ritmo me aborota, se llama la coquetona, pero si es el sol, ese a mí me vuelve rota, se llama la coquetona, dices que me vieron en París, se llama la coquetona, perdí mi Barcelona. Agua, con candela.